Yeah, 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 yeah No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá, te voy a dar la permanencia Ese es tu titulo de eminencia Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia Te puso más picha, pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu tiquete me mola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, repiola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Ey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Eh, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese, ey Que sonrían las que ya les metí En un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me llora todavía Y la TPR que todita son mía Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Y dice que a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay poda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla toda Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Que sonrían las que ya les metían Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso Suelta ese my VIP que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Muchacho, el diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Hoy mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrí Hoy quiero un totito inédito Ey Uno nuevo, uno nuevo Uno nuevo, uno nuevo Ey Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Sorry, yo soy así Ey No sé por qué soy así No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry, yo soy así Yeah No quiero ser así No No te enamores de mí No te enamores de mí No te enamores de mí No te nove En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos una Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto de los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más, se te nota Le gustan los tríos cuando estén las notas Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde deja el resumen Sé que te dejo este asumen Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerse lo que me diste, levite Dale, dale, escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso jangeando A ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo Quieres chingar, pero no quieren afligo Ey Pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Música Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses, pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten, no Antes de que sea listo, pende el acelerador Te vayas sin freno y pierdes el control Nada me seré moto, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con eso soy tan linda Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay calles los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres, igual que todos tus besitos Y solo mírame, con eso soy tan linda Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Y solo mírame, con eso soy tan linda Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevarle tu sonrisa Y darle una alza el pica de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro el role Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta, y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que se enlizó, pinta el acelerador Te vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso y tan linda Que con eso yo también Vaya vuelto a nacer Y solo mírame con eso y tan linda Que con eso yo también Vaya vuelto a nacer Y solo mírame con eso y tan linda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!